Efectivamente, cualquier noticia relacionada con una vacuna o con un fármaco que nos permita volver a la normalidad es siempre bienvenida y más sobre todo con la eficacia que se están demostrando que van a tener estas vacunas. Nosotros estamos monitorizando muy de cerca todo lo relacionado con el proceso de distribución, todo el tema relacionado con la conservación de estas vacunas y también vemos muy de cerca y monitorizamos cuánto tiempo va a ser de efectiva esta vacuna porque eso es un tema que todavía queda pendiente por parte de los diferentes laboratorios de COMENTAB y es un tema que tenemos que tener en cuenta. Si es verdad que todo esto puede ser positivo y se van a realizar las vacunas que se tienen establecidas en los próximos meses, obviamente para el sector sanitario va a ser un dato muy positivo, pero ya no solo para las farmacéuticas, sino también para muchos subsectores dentro del sector farmacéutico que se vieron relegados derivado de toda la crisis del COVID-19 porque el sector sanitario se ha enfocado por y para el COVID-19 y sin embargo hay muchos tipos de servicios como pueden ser pruebas de diagnosis, todo el tipo relacionado con el tema de cirugías relacionadas con temas de rodillas, de cambios de caderas, etcétera, que se han visto relegados. Pues creemos que con estas vacunas y la vuelta a la normalidad, todo este tipo de sus sectores se van a ver también beneficiados por estas nuevas vacunas. Efectivamente, aparte del COVID-19, otro de los datos que el sector sanitario ha tenido muy en cuenta son las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La victoria de Biden y un posible Senado dividido va a hacer que esas renovaciones del sector sanitario que predecían el señor Biden, pues van a hacer mucho menos de lo establecido en su política electoral y obviamente mucho menos de lo que su contingante demócrata, Benny Sanders, venía presagiando. Con lo cual, para nosotros, más que una revolución en el sector sanitario en Estados Unidos, va a ser una evolución de todos los programas sanitarios de los cuales el señor Biden, en su vicepresidencia con el señor Obama, fue uno de los principales protagonistas. Lo vemos como que, obviamente, para el sector farmacéutico y el sector sanitario en general, es un viento de cara, pero va a ser un viento de cara manejable, debido a que es más una evolución que una revolución. Y no se van a ver tan impactados como presuntamente se presagiaba en el inicio de la carrera electoral. Efectivamente, el nuevo orden económico establecido o acelerado por esta pandemia del COVID-19 ha puesto encima de la mesa al sector sanitario como uno de los sectores estratégicos de cara a futuro en cualquier gobierno. Aparte, la generación de ingresos recurrentes en cualquier tipo de ciclo económico en este sector ha hecho que sean las compañías del sector sanitario una de las compañías más demandadas y más defensivas y que mejor lo han hecho en esta crisis del COVID-19. Pero no solo eso, creemos también que derivado del crecimiento estructural desde el punto de vista demográfico, el incremento de la esperanza de vida a nivel mundial, todo lo relacionado con el sector sanitario va a ser un tema estratégico de aquí en adelante y vamos a generar y vamos a ver muchísimo potencial alcista en estas compañías derivada por esta demanda de un mejor tratamiento de salud a nivel global y también derivado de todo este crecimiento poblacional que lo que va a permitir es un mayor desarrollo en cualquier tipo de subsectores dentro del sector sanitario. Efectivamente, dentro de este nuevo orden económico que se ha visto acelerado por la pandemia del COVID-19 vemos tres grandes tendencias desde Fidelity. La primera, el incremento del poder económico en Asia que va a ser el principal motor de crecimiento a nivel mundial. Segundo, el auge de todo el tema relacionado con la conectividad derivado del inicio del 5G a nivel mundial. Y por último, la inversión socialmente responsable que hace que tanto a nivel público y privado todas estas políticas se aceleren. Pues bien, el sector sanitario se va a beneficiar de estas tres grandes tendencias. Por un lado, la creciente demanda del sector sanitario por parte de la población asiática que tiene más medios para poder pagar y poder hacer frente a estos servicios sanitarios. Segundo, el auge relacionado con todo el tema de la conectividad, el desarrollo de la inteligencia artificial, que va a permitir una mayor innovación en este sector. Y tercero, cómo no, el sector sanitario es uno de los grandes sectores relacionados con toda la inversión socialmente responsable. Efectivamente, la filosofía dentro del fondo consiste en identificar compañías que independientemente del ciclo económico de mercado, permiten una generación de ingresos de forma recurrente y permiten una potencialidad de crecimiento derivada de la buena gestión del equipo directivo en manejar el capital que invierten sus accionistas. Son compañías dentro de todos los subsectores del sector sanitario, no solo las grandes farmacéuticas. Hay muchas compañías de material quirúrgico, muchas compañías de asistencia sanitaria, muchas compañías de innovación e investigación dentro del sector sanitario. Es un amplio espectro del cual nos beneficiamos por los 12 analistas específicos que tenemos dentro del sector salud para analizar cualquier tipo de compañía con potencial de recorrido alcista que tengan en este sector. Un fondo, al fin y al cabo, centrado en calidad, centrado en generación de ingresos de forma recurrente y centrado en que los equipos directivos de esas compañías estén por y para el crecimiento de la compañía y por y para el accionista. Estamos hablando de un fondo de renta variable, con lo cual el perfil inversor lo tiene que pensar cada uno derivado del riesgo que pueda asumir en sus carteras. Pero es verdad que el horizonte temporal para este tipo de fondos de renta variable tiene que ser un horizonte en largo plazo. Y más si pensamos en un fondo como el Fidelity Global Healthcare, que es un fondo centrado en una de las grandes tendencias de los próximos años, que es todo lo relacionado con el sector sanitario y todo lo relacionado con la demanda que este crecimiento poblacional que vamos a tener de aquí en adelante va a exigir a este sector de salud, que insisto, por este nuevo orden económico cada vez está teniendo mayor protagonismo.